Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Hoy es mediodía y toca oftalmología. Hoy, como hemos dicho, presentaremos casos clínicos que se presentan con frecuencia, que analizamos, que discutimos y sobre todo algo muy importante, que creamos una conciencia del análisis médico que tenemos que realizar de cada caso para llevarlo a la mejor de las soluciones. Aprovecho la ocasión para comentarles que ya viene nuestro diplomado. Este diplomado 2021 es algo muy especial. En particular, lo llevaremos a cabo entre el doctor Dennis Brooks, de la Universidad de Florida, y su servidor, Gustavo Adolfo García. Muchos tópicos nuevos, muchas experiencias nuevas. Vale la pena que no se lo pierdan. De nuevo, está certificado por CONSERVED y prácticamente la diferencia es que vamos a tener traducción simultánea para que pueda ser en inglés y español, inclusive portugués. Bueno, pues el día de hoy quiero que conozcan a Sacil. Sacil es una perrita hembra de 4 años de edad, de raza Pastor Belga Malinoa. Y bueno, Sacil se presenta a consulta con la historia de que el propietario ha notado enrojecimiento de su ojo izquierdo, acompañada de secreción de color verdosa. Entonces, este proceso se ha llevado o ha estado presente por el último mes y medio. Y bueno, pues vamos a darle seguimiento y vamos a ver cómo es que hemos analizado este caso. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra pacientita. Es una cachorra, está un poco asustada. Es una perrita noble, la podemos manejar sin ningún cuidado. Hacemos una inspección general con lo que llamamos la luz difusa. Vemos cómo está su carita. Vemos la presencia, la dueña habla de secreción ocular. Estamos tratando de ver si esta está presente o no. Como ustedes notan, es un poco renuente al manejo, pero pues poco a poco nos vamos acercando a ella para que nos deje evaluarla. Tomamos una fuente de iluminación directa con la cual, además de la luz difusa que tenemos en el cuarto, podemos iluminar el ojo desde una distancia de aproximadamente un metro. Y ya alcanzamos a notar cómo existe un enrojecimiento en el globo ocular. Esto es un tejido rojizo que se aprecia en la porción dentro lateral de la córnea. Aquí estamos abriendo su párpado. Presionamos el globo ocular hacia la parte de atrás y se prolapsa el tercer párpado. Ahora lo vamos a ver con mayor detalle. Bueno, aquí ya tenemos fotos fijas de ambos ojos. Vamos a ver, como decía, cuáles son las lesiones que identificamos. Y vamos a tratar de hacer descripciones muy simples, es decir, sin tratar de usar un lenguaje muy sofisticado, vamos a dibujar ese ojo, vamos a platicar qué es lo que observamos. Entonces, si ustedes ven en este ojo, encontramos que la porción lateral encuentra un área rojiza. Una área rojiza que está demarcada por dos vasos principales de forma de rama de árbol, uno dorsal y uno más ventral. Estos terminan en arborizaciones y curiosamente en los límites de estas arborizaciones existen como pequeños puntos que pudieran recordar capilares o pequeñas áreas como de hemorragia. Es interesante notar que entre estas ramificaciones o arborizaciones existen puntillíos blanquecinos. Cuando nosotros vamos a la lesión que se encuentra entre esas dos ramas vasculares, la dorsal y la ventral, vemos todo este tejido de granulación diseminado que se identifica por múltiples áreas rojizas asociadas a áreas circunscritas de elevación que sobresalen sobre el epitelio de la córnea y que aparentemente recuerdan infiltrados, muy probablemente de origen celular, que se encuentran afectando a la córnea en su porción ventrolateral. Entonces, siendo muy concretos, tenemos una neovascularización superficial en forma de rama de árbol, difusa, generalizada hacia la mitad lateral de la córnea, acompañada de tejido granular que sobresale con infiltración celular aparente. Eso sería una buena descripción de este ojo. Ahora, si nosotros checamos los dos, porque estos perros tienen dos ojos, aquí la dueña no nos reportó que tuviera problemas en su ojo, ella por lo menos no se había percatado de esta situación. Sin embargo, cuando la observamos vemos alguna cosa interesante. Primero, resaltaría la presencia de un tejido pigmentado en la esclera, la cual se ve que es cruzado por vasos de neoformación que se encuentran en la conjuntiva y aunque no en una forma tan importante como en el ojo contralateral, en el ojo izquierdo, observamos ahí tres o cuatro vasos de neoformación que infiltran hacia la superficie corneal, más o menos abarcan una cuarta parte del cuadrante ventrolateral de la córnea y vemos nosotros cómo estos vasos presentan esas arborizaciones. El infiltrado celular o las áreas blanquecinas son mínimas comparadas con las que teníamos en el otro ojo. Podríamos de alguna forma predecir o sentar de que esta fuera una lesión mucho más temprana, pero que si nosotros pensáramos en una evolución lógica, tendería a volverse como la lesión en el ojo izquierdo. Ahora, ya tengo estas dos lesiones de tipo vascular, no dolorosas, aparentemente de una evolución relativamente rápida y que aunque no son simétricas, afectan a ambos ojos. Entonces, ¿cuáles son los puntos, como mencionábamos desde la sesión pasada, que tienen que empezar a pasar por mi mente, que tengo que ir descartando? Primero, ¿qué tipo de reacción celular está presente? Esas áreas blanquecinas elevadas que vimos son reacciones celulares infiltrativas y yo quiero saber, mediante un cultivo bacteriológico y una citología, si hay infección, si hay presencia de bacterias, pero también qué tipo de células identifico. Todas las enfermedades que cruzan con neovascularización y pérdida de transparencia de la córnea, no hay manera de que yo evolucione en mi diagnóstico si no soy capaz de saber si la lubricación es correcta y si tengo lágrima de mala calidad. Aquí ustedes conocen la prueba de Shimmer, es algo que tenemos que realizar necesariamente. Y bueno, neovascularización, cambio de color, esta infiltración celular, necesariamente me habla de un proceso de irritación o de inflamación crónica. Y algo que yo voy a tener que evaluar es si este proceso está ulcerado o no está ulcerado o es solamente inflamatorio o infiltrativo. Entonces voy a realizar tinciones, tinción con fluoresceína, tinción con rosa de bengala, voy a ver el tiempo de retención de la película lagrimal, pensando en el proceso de que la lágrima pueda o no tener buena calidad, y voy a empezar a ver las causas más comunes que yo tengo para esta irritación crónica, que puedan cruzar también con ulceración. Y aquí en listo algunas de las más importantes, podríamos tener un entropión, tenemos una mecánica palpebral afectada, alteraciones neurogénicas, ya sea por falta de sensibilidad corneal o por una falta de parpadeo. Podríamos tener problemas relacionados a pestañas, presencias de distiquias, de cilias ectópicas, lo cual me obliga a ver los márgenes palpebrales y a divertir los márgenes. La posibilidad de un cuerpo extraño sería un poco más difícil, porque imagínense ustedes para que tuviera cuerpos extraños en los dos ojos no es lo más común. La otra cosa es alguna forma de irritación, algún líquido que irritó su córnea, jabón durante el baño que le quemó las córneas, aunque la apariencia del epitelio que no se encuentra afectado es muy homogéneo, sería muy difícil que hubiera una reacción vascular, evitar que no abarcara toda la periferia de la córnea si cayera algún líquido o un irritante sobre la porción principalmente central de la córnea. Finalmente, cuando yo tengo una córnea que se vasculariza, que empieza a infiltrarse, nunca debo dejar de pensar en la posibilidad de una uveitis asociada o un glaucoma, y entonces voy a tener que medir la presión intraocular, por supuesto vigilar los reflejos pupilares directos y consensuales, y evaluar cuidadosamente con mi lámpara hendidura el segmento anterior. Entonces, esto crea una especie de plan mental para seguir avanzando con mi caso. Entonces, vamos a ver. Voy a ver con mi lámpara, con mi luz ya focal, con mi lámpara hendidura, me voy a acercar a ver el primer ojo, el ojo izquierdo. Y en efecto, delimitamos esos vasos de neoformación, nuestro tejido granular, y esa área pigmentada sobre la porción lateral de la esclera, donde vemos nosotros una pigmentación difusa. Vamos al ojo derecho, volvemos a identificar la pigmentación, y vemos nosotros estos infiltrados, no tan importantes como en el ojo izquierdo. Aquí tenemos una foto que nos permite una imagen comparativa de ambos ojos, y vemos cómo los grados de infiltración o de involucro, pues varían, pero hay cierta similitud en las causas. Entonces, esto también nos va alejando un poco de pensar que es una reacción local única, sino que hubiera ser, más bien pudiera haber factores, quizás de tipo sistémico, que involucraran a ambos ojos. Cuando nosotros vemos con nuestra lámpara hendidura, lo que encontramos es cómo la córnea se engrosa en la zona de los infiltrados. Estos infiltrados se encuentran epiteliales y subepiteliales. Los vasos corren sobre el estroma anterior, se infiltran hacia el epitelio. Les repito, vemos cómo en el lado izquierdo la luz de hendidura se engrosa significativamente cuando corremos sobre esos infiltrados que son más abundantes, en comparación al engrosamiento del lado derecho. Volvemos a lo que comentábamos en nuestro plan de acción, medir nuestra producción lagrimal. En este caso, la producción lagrimal para ambos ojos es normal, arriba de los 15 milímetros por minuto y checamos presiones intraoculares. Con nuestro tonómetro de rebote, no necesitamos aplicar anestesia tópica, 15 milímetros para el ojo derecho, 12 milímetros para el ojo izquierdo, o sea, las presiones están correctas y vamos a teñir con floreceína. Aquí, una de nuestras doctoras está aplicando la floreceína de una manera correcta, humedece la tira de floreceína, toca la esclera en la porción superotemporal, dejamos que se esparza la floreceína y vemos cómo se distribuye la lágrima de manera homogénea, vemos el parpadeo y lo que decíamos, el tiempo de retención de la película de floreceína. Por la inflamación que existe en este paciente en su superficie corneal, su tiempo de retención de floreceína es pobre, es bajo, más bien tiene que elevarse y en algunas áreas vemos cómo se retiene floreceína, pero no es la clásica retención típica de la ulceración, sino estamos hablando de una infiltración difusa, poco localizada, que nos habla de esta inflamación crónica. Ahora, la inflamación ya la determinamos y es una inflamación no ulcerativa, pero sin embargo, cuando pensamos en inflamación, el factor común que estamos viendo aquí es vascularización corneal de tipo superficial. Y siempre en nuestra mente, a través de las clases, a través de nuestro aprendizaje teórico, tenemos que pensar que esa vascularización corneal acompañada de secreción y cierta incomodidad, se puede relacionar con esa irritación superficial crónica, cualesquiera que sea su origen. Podríamos tener, y ya lo descartamos, una ulcera simple, una ulcera complicada, pero es una patología que cursaría con neovascularización. Podemos tener problemas de ojo seco, síndrome de ojo seco, estrés evaporativo, algo que no podemos descartar en nuestros signos de diagnósticos diferenciales es la posibilidad de enfermedad inflamatoria autoinmune o neoplásica. Cualquier de esas categorías podría incursar con la vascularización, con presencia de secreción, aunque en procesos neoplásicos quizás no sería tan importante, y la incomodidad. Muchos de los problemas tumorales en la córnea no cruzan con incomodidad, son poco inductores de dolor ocular, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces aquí tenemos un panorama general de lo que serían nuestros diagnósticos diferenciales para este paciente. Y entonces recurrimos a la citología. Ya mencionamos que sería importante, por lo menos a través de una impronta corneal teñida con tensión de VIPE, el poder saber qué tipo de células son las que nosotros tenemos en esta córnea, y lo que podemos identificar de primera vista son esas células con unos núcleos gigantes de color azul, que son células plasmáticas, ¿sí? Y las otras células más pequeñas que son linfocitos. Entonces, aunque no seamos patólogos, podemos identificar que hay una conjuntivitis o una infiltración linfocítica, muy probablemente inmunomediana, por la presencia de esos linfocitos, con abundantes células plasmáticas. Entonces, esta apariencia citológica, la raza del perro, la edad, las características vasculares, me llevan a ir pensando a que el proceso inmunomediado muy probablemente es el causante. No veo cambios que se tengan que ver con un proceso de tipo tumoral. Entonces, este es un problema que llamamos palus. Es un problema de una metaplasia corneal, una opacidad corneal, que también se conoce como la queratitis superficial crónica de los pastores alemanes, o la enfermedad de U.V. Reiter, como está descrita, ¿no? Vean ustedes, este es un paciente también pastor alemán que sufre de esta misma enfermedad, donde curiosamente observamos infiltrados vasculares en las partes mediales y laterales de la córnea, pero junto con los infiltrados celulares tenemos una etapa más avanzada de evolución de la enfermedad que ya involucra una migración de pigmento. Entonces, es una enfermedad que va a tender a ser progresiva, que puede afectar diferentes áreas de la córnea, siempre va a iniciar en el cuadrate de vento temporal, pero va a evolucionar a invadir a otras partes de la córnea. Entonces, estamos de acuerdo que la lesión es asimétrica, que es vascular y que involucra a ambos ojos, ¿sí? Ahora, ¿la raza, la edad o el sexo tiene algo que ver? Bueno, algo que es importante desde mi punto de vista es que para esta enfermedad del panos, la edad es un par de aguas. Realmente tenemos pacientes que tienen menos de 5 años donde el panos va a ser menos agresivo, va a ser más fácil de controlar y son pacientes mayores de 5 años donde este panos se vuelve un poco más difícil, más incontrolable. Sin embargo, lo que pasa con estos perritos es que la respuesta puede ser más rápida cuando son animales jóvenes, ¿sí? Ahora bien, entonces, si panos es una enfermedad, una creatitis superficial crónica, a veces es importante que la diferenciemos de algunos otros procesos neovasculares pigmentarios que no necesariamente es la misma creatitis superficial crónica, en la cual podemos tener irritación por exposición de la parte central de la córnea o a veces podemos tener procesos mixtos, podemos tener panos asociados a otras patologías pigmentarias o inmunomediadas, ¿sí? Entonces, tanto panos como algunas otras queratopatías no inmunomediadas de respuesta traumática, infiltrativas o por exposición pueden llegar a causar estos cambios celulares y de infiltración vascular. Ahora bien, cuando hablamos en términos prácticos del pano, sobre todo un pano que consideramos muy activo, muy reactivo, vamos a llamarlo así, nosotros decimos que el tejido normal es sustituido por un tejido de granulación. Y vean aquí, tenemos ya abundante tejido infiltrando a la córnea, tenemos infiltrados vasculares y celulares, este tejido granular caracterizado por células plasmáticas y linfocitos, pero además vemos como a partir de la porción limbal que estaba pigmentada empieza a progresar el pigmento y empieza a invadir a la córnea. Entonces, esto es, digamos, la siguiente etapa que podría pasar en este paciente. En este paciente, a diferencia de los anteriores, recordamos el exudado mucopulento o mucos verdoso que veíamos que reportaba el propietario. Aquí es importante que pensemos que esta secreción de tipo mucóide verdosa es producida básicamente por células polimorfomucleares. Entonces, ese moquito que acompaña a esta inflamación no quiere decir en ningún momento que se trate de una infección ocular. Es una reacción inflamatoria y vuelvo a lo mismo, la secreción de tipo verdosa está dada por la infiltración de células polimorfonucleares sobre la superficie ocular. Cuando vemos la estropatología sabemos que panos es una enfermedad que ocupa la superficie anterior del estroma y el epitelio. Ya lo mencionamos, células plasmáticas, linfocitos, seguida de infiltración de melanocitos e histiocitos. Así que si ustedes hicieran una biopsia de esta superficie corneal, la apariencia sería como la que se muestra en la pantalla. Una lesión pigmentaria infiltrativa celular con cierto grado de displasia epitelial como se observa en la fotografía. Ahora bien, diferentes grados ya lo mencionamos, podemos tener desde los perros como nuestro paciente que llegó con solo vascularización y algo de infiltración, inclusive en el ojo derecho muy tenue, hasta pacientes que presentan diferentes grados de afección en ambos ojos pero que cursan con diferentes grados de infiltración y de pigmentación. Llegamos a empezar a encontrar pacientes que han estado tanto tiempo con la enfermedad que realmente la pigmentación casi que los cega y los deja con las córneas totalmente pigmentadas. Tres etapas diferentes, tenemos una córnea vascularizada, una córnea pigmentada, una córnea infiltrada. Entonces, lo que queremos es una respuesta al tratamiento. Entonces, si queremos ser muy específicos de definir la enfermedad de la queratitis superficial crónica, podemos decir que aunque decimos que es una queratitis superficial, presenta tres etapas bien definidas. Queratitis superficial puede llegar a infiltrar el tercer párpado y presentar hiperemia perilimbal. Vean ustedes en esta fotografía cómo, aparte de que tenemos la infiltración corneal que se muestra en la porción temporolateral. Tenemos los vasos sanguíneos que crecen hacia la córnea, pero si vemos el tercer párpado aparece que el borde hacia la porción medial del tercer párpado se encuentra engrosado, se encuentra infiltrado hacia la parte baja del tercer párpado y acerca del borde palpebral y encontramos que esta lesión de tipo infiltrativa autoinmune linfoplasmositaria también ha afectado a ese tercer párpado, ha afectado a la porción medial del párpado y entonces encontramos nosotros a lo que llamamos un plasmoma, es decir, estas células plasmáticas infiltrando al tercer párpado y que pasa a ser parte de este conjunto de signos y síntomas que acompañan esta enfermedad del palus. Vemos diferentes tipos de afecciones, la hiperemia limbal, por ejemplo, que aquí no se acompaña de tanta infiltrado celular, vemos cómo el limbo está hipervascularizado, un pequeño punto blanco ahí que nos recuerda a infiltrados celulares, pero más bien tenemos una lesión de tipo plasmoma donde vemos nosotros todos esos nódulos linfoplasmositarios infiltrativos, sabemos que es una enfermedad autoinmune, ahorita hablaremos un poco más de eso, pero que diferencia a este perro de otros perros que presenten la misma enfermedad, es decir, habrá perros que presenten una infiltración corneal más abundante, habrá perros que tengan procesos vasculares muy abundantes, otros que rápidamente se pigmenten, finalmente encontraremos unos con cuadros de plasmomas que pueden ser aislados o bien en conjunto con la queratopatía, entonces no esperemos siempre tener el mismo patrón de distribución de las lesiones del palmos, ¿ok? Y bueno, otro ejemplo de lesiones mixtas, de lesiones combinadas, vean diferentes grados de pigmentación, diferentes grados de inflamación, la conjuntiva como se encuentra hiperhémica, como se encuentra inflamada, en el caso superior pues encontramos como el tercer párpado, aunque no se ve una inflamación generalizada, sí encontramos esta infiltración de tipo nodular difusa, muy cercana al borde pigmentario del tercer párpado, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros observamos, se han hecho algunos estudios para saber cómo se presenta este panus, en términos generales la enfermedad es bilateral, 93%, casi siempre empieza en el cuadrante ventrolateral, consideren 95% para esto y en un 81% de los casos se logra identificar la pigmentación vulvar que en un momento no podemos prometer que sea un factor que va a predisponer que el paciente tenga panus, pero sí sabemos que las posibilidades son altas, sobre todo en aquellas razas que tienen tendencia a presentar esta enfermedad, ¿no? Entonces, si el paciente presenta antes de los 5 años o después de los 5 años puede ser variante, pero también vamos a ver que existen otros factores que tienen que ver con esto, que tienen que ver con la raza como dijimos, que tiene que ver con la zona donde viven con respecto a nivel del mar, en la raza sabemos la raza por excelencia son los pastores alemanes, algunos otros tipos de pastores como los malinoa, se encuentran en los galvos, en los hoskis, lo hemos visto en perros salchichas, Poodles, en los képis, en los ganaderos australianos, generalmente son las razas que más frecuentemente vamos a ver asociada a panos y la otra situación importante es como decíamos que en algunos perros que parecen pastores alemanes, que parecen tener ancestros de pastores alemanes, se puede encontrar panos. Hoy, en general, consideramos a panos como una enfermedad que tiene un componente genético, pero que ese componente genético es multifactorial, es decir, se puede asociar otros arreglos de genes para poderse manifestar fenotípicamente. En algunas enfermedades como la displasia de cadera, donde hay arreglos genéticos que tienen que darse para que el paciente manifieste clínicamente la displasia, podría ser algo semejante a lo que encontramos en panos. Si nosotros tenemos reproducción entre dos perros que tienen panos, los críos no necesariamente van a salir afectados. a lo mejor dos o tres generaciones después se dan esos arreglos genéticos peculiares y entonces el paciente se hace susceptible a la radiación ultravioleta que induce el panos y el paciente se ve afectado. Entonces, esas son las características de lo que pasa con estos. Y bueno, vamos a las causas. Bueno, sabemos, decíamos ahorita, una tendencia genética que tiene unas manifestaciones muy peculares porque hay que tener arreglos genéticos particulares para que se produzca o se manifieste clínicamente. Sabemos que la influencia de la luz ultravioleta sarropanus es muy importante. En todos aquellos perros que viven en altitudes sobre el nivel del mar arriba de los 2.000 metros hay mucha mayor probabilidad de que se desencadene. Se piensa que en este caso la susceptibilidad heredada a la luz ultravioleta es la que induce cambios en la estructura terciaria del pigmento ocular al momento que ese pigmento ocular altera su forma o altera su estructura el organismo presenta esta reacción autoinmune en contra de ese pigmento reaccionando con las lesiones características que ya hemos descrito. Básicamente se sabe que existe mayor probabilidad de tener perros que presentan aplotipo y 8 veces más en homocigóticos y organismos infecciosos básicamente se ha visto algunos pacientes han resultado positivos a clamidia aunque no sea relacionado con la enfermedad o hay quien ha descrito alguna inclusión viral entre términos generales la expresión de la clase de factores de histocompatibilidad de tipo 2 son los que favorecen a que los perros sean susceptibles a la luz ultravioleta y entonces los pacientes tengan reacciones autoinmunes y factores infecciosos yo hasta la fecha no los considero importantes porque nunca he tenido que utilizar medicación anti-infecciosa y los pacientes muestran una buena respuesta a los tratamientos entonces la luz ultravioleta como un factor preponderante y entonces que tenemos que hacer con estos pacientes que presentan panus pues básicamente tenemos que inhibir la respuesta inflamatoria linfoplasmositaria neovascular y por eso utilizamos esteroides yo particularmente utilizo ampliamente la combinación indometasina con prednisona con acetato de prednisona el indovet pred acompañado de una droga inmunosupresora e inmunomoduladora ¿cuáles tenemos disponibles a nivel ocular? sabemos que ciclosporina y tacrolimus en lo particular yo aconsejo el uso de tacrolimus ya sea en gotas o en ungüento porque la asociación con la medicación con el indovet pred ha mostrado clínicamente una amplia respuesta que tiende a ser de acción prolongada y que disminuye significativamente la tendencia que presenta el paciente a presentar reactivaciones de la enfermedad durante las últimas temporadas y no sé si porque la cantidad de radiación ultravioleta en la Ciudad de México por ejemplo que es donde yo practico se ha incrementado prácticamente a todos mis pacientes empiezo a darles un poco de prenisolona oral de 5 miligramos a dosis muy bajitas y a lo mejor cada 48 horas pero se las inicio desde los primeros días del tratamiento y la mantengo por lo menos por 2 o 3 meses aunque sea en días alternados cada tercer día ahora bien algo que es importante considerar es que estos pacientes y se lo digo a los propietarios tienen que recibir medicación de por vida ¿por qué? porque no hay forma de quitar la radiación ultravioleta no hay forma de quitar los efectos de la luz ultravioleta en un ojo que por naturaleza o por herencia es susceptible de sufrir o inducir este proceso inmunomediado con la activación de estas células linfoplasmositarias yo le digo un poco de broma a los leños y no es tanto de broma si por alguna razón usted se va a vivir a la playa su perro va a mejorar y aquí lo que es importante es considerar que el efecto es de la luz ultravioleta que es muy alta a nivel alto sobre el nivel del mar a nivel del mar aunque pueda haber mucho sol no es radiación ultravioleta entonces los perros que viven a nivel del mar con mucho mayor dificultad presentan panos y otra cosa es un panos muy facilito muy responsivo al tratamiento entre más alto se viva sobre el nivel del mar el panos será mucho más agresivo tendrá a reincidir con mucho mayor frecuencia y como les decía pasa que el propietario ve que el perro se ve mejor le suspende el tratamiento y pareciera como como una una mala situación el hecho de que el panos regresa pero cada vez regresa mucho más agresivo y cuesta más trabajo revertirlo entonces frecuentemente nos encontramos con panos crónicos o panos que están difíciles de revertir que los dueños han suspendido tratamientos en los cuales los medicamentos llegan a mostrar poca respuesta y entonces aquí hemos trabajado nosotros con la biotecnología y básicamente durante mucho tiempo trabajamos con esto que ven ustedes en la pantalla que es un liposoma que es como un tipo de célula este tipo de celulita lo que hace es que contiene esto que ven estos como granulitos que es cirulimus entonces esta celulita es capaz de infiltrarse en los tejidos entrar inclusive a nivel intraocular y estar liberando microdosis de cirulimus el cual junto con tacrolimus potencializa la acción inmunosupresora inmunomoduladora de estas drogas entonces estos liposomas de cirulimus que pronto estarán en el mercado los colocamos por vía subconjuntival a dosis de 62 microgramos por vía subconjuntival cada 15 cada 30 días al inicio del tratamiento y después cada 2 o 3 meses entonces cuando los propietarios medican tópicamente y nosotros completamos este tratamiento con la administración de liposomas de cirulimus por vía subconjuntival el paciente va a mejorar ¿no? tenemos múltiples estudios en esto de los liposomas de cirulimus y hablaremos de ellos más adelante porque inicialmente los estudios para tratar enfermedad autoinmune asociada a infiltración lipoplasmositaria lo llevamos a cabo con perros con ojo seco pero cuando tratábamos pacientes con ojo seco que tenían córneas pigmentadas nos dimos cuenta que una de las primeras acciones que hacía este cirulimus era limpiar las córneas y despigmentarlas después fue que lo empezamos a implementar en perros con panos observando el mismo tipo de reacción positiva entonces ya tenemos que si somos capaces de sumar esta combinación de inometasina con prednisona cuando tenemos nosotros la prednisona oral y tenemos nosotros el tacrolimus tópico es cuando tenemos nosotros un efecto sinérgico con el cirulimus y logramos abatir casos muy agresivos de panos para después irlos disminuyendo en intensidad y mantener una dosis de mantenimiento en etapas donde el paciente está bajo control eso es algo que ustedes tienen que estigmatizar hay quien utiliza estos doglets o coglets y son lentes que tienen filtros ultravioleta los venden en línea y básicamente lo que les protegen es de la acción de la UV de la luz ultravioleta y ustedes los pueden comprar con los protectores sencillos oscuros o bien la compañía puede incluir protectores UV entonces cuando los perros se dejan poner sus protectores UV o estos doglets o goglets como quieran llamarlos el perro va a evolucionar mucho más favorablemente porque lo estamos protegiendo sobre todo durante las horas intensas de luz ¿no? ahora ¿qué va a pasar con ese pronóstico para un paciente con panos? enfatizo por ejemplo aquí tienen a Jemmings ¿no? es una perrita pastor hembra básicamente que también tuvo ese diagnóstico panos con nosotros las lesiones son muy similares a las de nuestro primer caso vean ustedes infiltrativas vasculares no muy infiltrativas no muy vasculares leves pero en la primera evaluación vemos esto no hay muchas células hay algo de pigmento hay bastantes vasos sanguíneos y el involucro digamos que es mucho más intenso que en el primer caso a nivel de ambas córneas casi la superficie total de la córnea se encuentra afectada en ambos ojos y entonces iniciamos con su tratamiento con el Novet-Pred con el Tacrosal en esta perrita no utilizamos en ese momento no usaba yo el tratamiento rural con Prenisona y lo que sí utilizamos y es algo que hemos estado combinando con nuestros tratamientos es Nutralub por su acción antioxidante y sabemos que un efecto que tiene la luz directamente sobre los ojos es oxidar entonces sin saber exactamente cuál podría ser el papel que Nutralub con sus antioxidantes y sus sumectantes jugaron la enfermedad la estuvimos tratando con esto el resultado fue muy satisfactorio ella para su segunda visita dos semanas después esta infiltración sin gran cantidad de células que había llegado a esta córnea desapareció muy significativamente podemos encontrar áreas residuales de vascularización algo de cicatrización en los epitelios corneales pero ustedes notan claramente cómo la respuesta al tratamiento es muy significativa y esta perrita tuvo tratamiento de dos veces al día con esa combinación de medicamentos a las cinco semanas de evolución la perrita viene a su tercera evaluación y a los ojos casi que son normales la perrita se ve muy bien después pasa el tiempo y resulta que los dueños se van de vacaciones dejan de medicarla y para la cuarta visita seis semanas de evolución vean la perrita deja de tener medicación y el retroceso que sufre la evolución de su enfermedad es muy significativa por supuesto los dueños llegan incómodos los dueños llegan molestos doctores que qué le pasó a mi perro la frustración es decirles sabe que en el momento que ustedes dejan a su perrita sin medicación se activa la enfermedad estamos en una época del año a lo mejor en la primavera donde los días empiezan a ser más largos mayor incidencia de radiación ultravioleta y cada año tenemos diferentes dosis de luz ultravioleta que entran a través de la atmósfera bueno pues este es el resultado después de que los pobres propietarios se fueran una semana entonces aquí estos son el tipo de pacientes nosotros empezamos a tratar con cirulimus con liposomas de cirulimus para favorecer que esto involucione de una forma rápida entonces es importante que no suspenden el tratamiento médico yo le digo a los propietarios que si esto fuera un juego de béisbol si ellos batearan de 80 estaría perfecto qué quiere decir esto que de las 10 veces que iban a medicar al paciente lo mediquen 8 con eso es suficiente para que su perro se mantenga en buenas condiciones ¿no? por supuesto lo difícil es mantenerlo todo el tiempo ¿no? entonces otra cosa que hemos visto y que es interesante que ustedes consideren porque la fisiopatología no está bien determinada es que algunos de estos perros que tienen tratamientos con drogas inmunosupresoras o inmunomoduladoras indispensable en la evolución de su tratamiento pueden empezar a presentar estas lesiones rojizas elevadas neovasculares aparente a veces en la superficie se ven como lobuladas y que resulta que se trata de carcinomas de células escamosas si ustedes no tienen la curiosidad de averiguar por qué de repente aparecen las lesiones circunscritas con las características que ya he descrito entonces pueden seguir pensando en tratar el paciente con panus y resulta que no responde al tratamiento y no se trata de que el paciente no sea sensible a los medicamentos que estamos dando sino porque se ha desarrollado un carcinoma de células escamosas estos carcinomas de células escamosas no son altamente invasivos son locales son focales generalmente responden bien al tratamiento hay varias formas de tratar estos carcinomas pero es importante que ustedes cuando vean un panus de estos crónicos pigmentados que en general tienen una buena respuesta vascular una buena respuesta infiltrativa aparecen lesiones nodulares vean ustedes la superficie del nódulo que está en la parte lateral vean todos esos puntilleos infiltrativos esos no son los característicos de panus esta es una pequeña masa que ha crecido sobre la superficie de la córnea igual que sucede en la lesión que está más medial entonces si ustedes toman una biopsia una impronta encontrarán que esos son carcinomas ¿no? entonces cuando nosotros tenemos esas lesiones las neoplasias como hemangiomas o carcinomas de células escamosas pueden ser consideradas en estas lesiones proliferativas de la córnea ya en el diplomado tenemos una clase especial sobre hablar de tumores de córnea para entender cómo es su fisiopatología cómo evolucionan y cómo las tratamos condiciones de inflamación crónicas en la córnea y terapia inmunosupresiva son factores de riesgo para desarrollar carcinomas de células escamosas y esto lo mencionamos por eso es importante que lo tomen en cuenta en esos casos definitivamente pretendemos la excisión quirúrgica del carcinoma no va a responder a una terapia médica si no es que hacemos su excisión y la otra cosa es que esos tipos de tumores tienden a ser recurrentes ¿sí? entonces no hay evidencia de que porque creció en un ojo va a crecer en el otro definitivamente no parecen brincar no tienen alitas pero lo que sí puede pasar es que pueden reincidir en forma focal entonces cuando ustedes ven las lesiones hay que tener mucho cuidado ¿sí? entonces algunos pueden ser hemangiomas como estos que vemos aquí un hemangioma corneal en un perro pastor alemán en los cuales también hay aparentemente una asociación a panos y vean las lesiones nodulares infiltrativas pero esta ya no es la infiltración celular esto se trata de una infiltración tumoral por eso al principio de la conversación decíamos vamos haciendo énfasis en la citología ¿no? y ya para terminar nuestra sesión de hoy les voy a presentar a Ami es nuestra tercera pastor alemán de esta tarde y vemos nosotros que Ami tiene nueve años de edad y comenzó con sus panos y sus ojos rojos desde hace tiempo hace tres años y básicamente el propietario nota que hay una lesión ahí rojiza muy fea que ha estado creciendo y lo mandan a una biopsia ¿no? ahora veamos estos acercamientos de los ojos de esta perrita en su ojo derecho vemos las lesiones características de panos crónico lesiones pigmentarias realmente algún vaso sanguíneo no alcanzamos a distinguir con gran caridad esos vasos pero cuando vemos el tercer párpado vemos como el borde libre se encuentra despigmentado y vemos esas lesiones rojizas infiltrativas pero son diferentes a los de los plasmomas que teníamos ¿se acuerdan? los plasmomas eran lesiones agradables bonitas localizadas blanquitas ¿no? que irrumpían con la distribución del pigmento pero esas lesiones tratando de ser un poco en perspectiva se ven agresivas se rompe con el patrón natural de distribución de la superficie del tercer párpado se ven irregulares se ven que están como comiendo como invadiendo al tejido vecino eso ya es un mal indicio y cuando vemos el ojo contralateral el ojo izquierdo bueno pues la lesión está peor porque viene por debajo del tercer párpado y vemos como la córnea el limbo se empieza a ver totalmente infiltrado vemos nosotros como hasta la parte media de la córnea se encuentra algo que me llama la atención y que quiero resaltarles en este momento es en la parte central de la córnea izquierda de este paciente donde vemos el peor de los rumores encontramos esa mancha blanquecina esas distrofias epiteliales que aparecen las vemos con alguna regular frecuencia en peros pastores sobre todo que han tenido tratamiento crónico por esteroides y aparentemente la infiltración distrófica por cristales en estas córneas tiene que ver con una terapia crónica con esteroides hay que tener cuidado cuando ellas se presentan porque después pueden ulcerar y si se mantiene la terapia con esteroides se puede agravar entonces pues vamos a ver que está la lesión ahí está determinada la lesión está en la zona del limbo parece un tumor hacemos una histopatología y bingo nos reporta el patólogo que se trata de tejidos sobre la córnea que es un carcinoma de células escamosas entonces ya hablamos de la asociación que puede tener esta enfermedad con el carcinoma de células escamosas pero hablamos de una resección quirúrgica entonces el reto con esta perrita es cómo podemos quitar quirúrgicamente toda esa gran masa que se extiende sobre la córnea sobre la conjuntiva que está tan infiltrativa y bueno pues hay una respuesta a esto y la solución es damos un tratamiento prooperatorio a base de esteroides esteroides potentes beta metasona beta gen forte que ya tiene gentamicina dexametasona que es uno de los esteroides más potentes que existe también y un triple antibiótico entonces estamos usando gentamicina con triple antibiótico y combinación de dexametasona y betametasona ¿por qué vamos a hacer esto? porque nosotros vamos a hacer una terapia muy importante con láser de CO2 ¿no? ya dijimos se recomienda quitar el tumor mandar al patólogo y en todos los casos que vean carcinoma de células escamosas recuerden no quiere decir que de un ojo salta al otro pero puede haber reincidencia y reincidencia en relativamente poco tiempo ¿sí? entonces ¿qué vamos a usar? aquí en este caso lo que tenemos es un dispensador de láser de CO2 de dióxido de carbono ¿y qué es lo que vamos a usar? vamos a usar un láser de dióxido en una forma dispersa para poder quemar para poder evaporar las células del tumor y ir rasurando o removiendo por capas todas esas células tumorales ¿sí? entonces vamos a ver un video en el que les muestro cómo es que durante el procedimiento quirúrgico nosotros fuimos removiendo aquí aquí vemos el equipo ya puesto en en posición ya puesto en los márgenes de operación que necesitamos trabajar y aquí vemos cómo con la luz de láser de CO2 de una manera difusa primero hay una forma focal delimito la zona del tumor y voy disipando un poco el haz de luz lo abro lo veo que lo abro o hago una forma difusa porque se pierde el foco de la luz ¿observan? en el momento que la luz está difusa quiere decir que el rayo es disperso y no voy siendo tan agresivo por zona pero voy vaporizando de las capas superficiales a las capas profundas y así voy con mucha calma vaporizando capa por capa segmento por segmento hasta que poco a poco el tejido tumoral empieza a desaparecer de la córnea mantengo una irrigación constante lo que estoy haciendo es quemando el tumor me extiendo todo lo que se necesita hacia la conjuntiva hacia el tercer párpado hasta que yo remueva todo este tejido entonces vemos la forma difusa del láser se ve cómo a la hora que se aplica el tejido inclusive se corruga después ya todo este tejido que ha quedado carbonizado prácticamente lo remuevo a través de una remoción un raspado de la córnea expongo el tejido un poco más profundo carcinomatoso tengo que acuérdense ir vaporizándolo y irlo sacando por capas y voy a hacer esto hasta que yo sea capaz de encontrar tejido sano entonces aquí estamos haciendo esta esta remoción quirúrgica en inglés esto que estamos haciendo lo llaman debulking es decir el exacerbar exanterar remover raspar remover arrancar hay varias formas de interpretarlo esto el tejido tumoral que ha sido previamente tratado con láser de CO2 entonces así que seguimos con nuestro debulking nuestra remoción de todo ese tejido y pues hay que tener mucha paciencia acuérdense que una cornea normalmente mide 0.6 de milímetro aquí posiblemente tenemos una cornea de 3 o 4 milímetros y vean ahí bingo empieza a aparecer el tejido sano ya empezamos a tener libre de tejido tumoral con la misma paciencia y la difusión del haz empezamos a quitar capas más delicadas más cercanas allá al estroma normal vean el tercer párpado todo ese borde lo vaporizamos realmente lo quemamos estamos deshaciendo todo ese margen que tiene el tejido tumoral y bueno vamos a seguir así hasta que el tejido está totalmente limpio y en este caso a esta perrita lo que hicimos nosotros fue aplicarle después de eso una membrana de tejido amniótico esa membrana de tejido amniótico lo que me va a hacer es que me va a favorecer la regeneración de este tejido que pues la verdad hemos carbonizado hemos quitado vean ustedes ahí ya prácticamente no tejido tenemos tejido tumoral en la medida que ustedes sean más precisos y más exactos para vaporizar esas células tumorales la capacidad de recrecimiento del tumor va a ser mucho menor vean otra vez un raspado utilizamos una navaja Viver del número 64 vean ustedes cómo se va removiendo el tumor aquí somos muy detallistas muy exagerados para estar seguros que no queda nada aquí terminamos y bueno después de eso estamos colocando nuestra membrana amniótica así estas membranas amnióticas que que fabrica Zangar tienen una capa interna y una capa externa la capa rugosa la capa interna es la que ponemos en contacto con la córnea que generalmente es la que va a ser la que me va a favorecer la regeneración del tejido y aquí tenemos hacia arriba la capa superficial y la colocamos sobre toda la zona que nosotros expusimos a la radiación de CO2 a ese láser de CO2 y que nosotros prácticamente quemamos y bueno aquí vamos poniendo las suturas vamos a recubrir toda la zona que ha sido expuesta al láser al láser de CO2 y bueno pues las suturas de nylon las acomodamos de la forma convencional y aquí estamos dando fin al procedimiento el paciente ya tiene su recubrimiento vamos a ver cómo le fue aquí viene el paciente dos semanas después de su evolución por supuesto tenemos una reacción neovascular una reacción inflamatoria en la zona de la remoción del tumor vean ustedes el tejido está con una actitud feliz está contento se está regenerando nuestra membrana se ha adherido perfectamente vemos los bordes de la membrana con sus suturas perfectamente adheridas el paciente no tiene dolor está confortable estamos dando un poco a midriáticos aquí en este caso la medicación con antibióticos y antiinflamatorios ha persistido lo que estamos utilizando es tobramicina con acetilcisteína y triple antibiótico politriacina no estamos utilizando esteroides pero estamos usando el inmunomodulador que tiene ese efecto antiinflamatorio y estamos utilizando un midriático cicloplejico como es el midriavet que básicamente va a dilatar la pupila va a hacer cicloplejia y por lo tanto va a aliviar el dolor ¿por qué utilizamos la ciclosporina? en vez del tacrolimus porque tiene acción más benigna es menos agresivo que tacrolimus y por el otro lado pues necesitamos que cicatrice pero prevenir que el panus haga que se vuelva a vascularizar toda la córnea entonces tenemos que compensar las dos enfermedades tenemos carcinomas en las escamosas y tenemos otros panus utilizamos analgésicos sistémicos y antibióticos por vía oral y bueno vean ustedes aquí cómo va evolucionando en las cuatro o en las ocho semanas por supuesto se trata de un tejido que es funcional es un ojo que es visual no aparente no aparenta haber reincidencia del hemangio lo que sí vemos es una pigmentación pero la entendemos no solamente porque es un perro con panus sino porque es una forma de reparación del tejido fíjense cómo la membrana prácticamente ha sido reemplazada por tejido cicatrizal ya no podemos observar la membrana al menos en las ocho semanas de evolución se encuentra prácticamente incorporada al tejido y entonces a los tres meses de evolución el paciente está con un tejido cicatrizal en un ojo funcional y lo que estamos usando en este paciente es mitomicina C la mitomicina C como un agente antimetabolito el cual aplicamos lunes miércoles y viernes por tres semanas descansamos tres y repetimos otras tres semanas así por un tiempo un poco largo para prevenir la aparición del carcinoma escamoso y mantenemos nuestra terapia ya acostumbrada para el panus entonces este paciente recibió terapia con mitomicina cerca de cinco meses y hasta la fecha no ha reincidido y solamente hacerle resaltar que todos los perros que tienen creatitis pigmentaria pueden cuando están bajo tratamiento con este tipo de drogas desarrollar carcinomas escamosos este que les muestro en su pantalla es un perro Pug que no tiene nada que ver con un pastor alemán donde tiene un ojo seco y tiene una creatitis pigmentaria crónica de la cual ya hablaremos cuando hablemos de los perros Pug de los perros en este caso a la mitad de la cornea entonces cuando ustedes vean estas lesiones biopsíenlas tomen en cuenta que pueden haber carcinomas y ya de acuerdo a esto su remoción ya sea quirúrgica con la CERDCO2 y después prevenir la resurrección o la reparación del tumor con el uso de la mitomicina C no olviden mantener su terapia no hay manera de que suspendamos la terapia de control de panus porque si ustedes la suspenden porque quieren controlar el carcinoma escamoso lo único que va a pasar es que en un poco de tiempo la cornea va a estar totalmente pigmentada el paciente va a estar ciego y pues el dueño va a sentir como que no valió la pena todo el esfuerzo entonces se da mitomicina se remueve el carcinoma si vuelve a aparecer lo removemos o le damos láser de CO2 pero siempre con la idea de volver a nuestro tratamiento para que el paciente se mantenga visual ya que el tratamiento como nos dijimos antes es un tratamiento de por vida no hay manera de suspenderlo el paciente siempre va a reincidir entonces bueno hoy hemos escogido para esta segunda clase estos pacientes con panus porque simplemente entre la variedad de tipo de presentación la edad de presentación las diferentes razas los diferentes cuadros clínicos las posibles complicaciones que implican el medicarlo crónicamente los tipos de terapia que vamos a utilizar pero aparte hablar de las posibles complicaciones que puedan tener estos medicamentos es todo un tema importante es imposible que yo cubra todos los pormenores recuerden el diplomado es una forma donde ustedes podrán aprender de todos estos detalles de que hay detrás de esas fisiopatologías por qué y cómo son con qué frecuencia etcétera pero creo que esto nos da una buena idea de esta enfermedad y la forma en que ustedes de considerar o acercar a los pacientes que presentan con inflamación de la superficie ocular de tipo neovascular y en los cuales no tenemos ulceraciones seguimos en comunicación y adelante con su ophthalmología gracias 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 gracias